... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno Dios está presente Autor Gerard Testegen Gerard Testegen nació el 25 de noviembre de 1697 en Moers, Alemania. En ese momento, la ciudad principal de un condado perteneciente a la casa de Orange Nassau, que formaba un enclave protestante en medio de un país católico. Falleció el 3 de abril de 1769 en Alemania. Hijo de padres piadosos que deseaban que se convirtiera en ministro de la iglesia reformada en Alemania. Pero después de la muerte del padre, cuando Gerard tenía 6 años, la situación económica del hogar no permitía que él tuviese una formación universitaria. Cuencia, a los 16 años, fue aprendiz, en 1713, de su cuñado, un comerciante y a quien le parecía que las aspiraciones espirituales del joven eran poco prácticas. A los 20 años se independizó y se sostenía tejiendo cintas de seda. Vivía muy austeramente y daba el dinero a los pobres. Sufrió muchos desalientos y pasó unos 5 años de depresión espiritual. En 1724, tuvo un nuevo encuentro con su señor y escribió un solemne pacto con Dios, escrito con su propia sangre. Posteriormente, dejó su negocio para dedicar todo su tiempo a la obra del señor y usó su casa para refugio de los necesitados. Terzeggen era bien conocido por sus sermones, profundamente espirituales, y consejería. La gente se agolpaba en su casa para escucharlo hablar de las cosas de Dios y se reunían para hacer cultos de oración. A veces, diversas congregaciones pedían que les predicara. También mantuvo correspondencia con muchas personas. Siempre fue práctico y buscó ayudar a las personas a aprender cómo vivir en la presencia de Dios. Entre los principios más fundamentales que defendió estaban los siguientes. El cristiano debe formar una resolución invencible para llegar a ser lo más perfecto posible y tomar la vida y la doctrina del Salvador como su modelo. Los medios para este propósito son caminar delante de Dios, es decir, una constante introversión e interioridad, de modo que la atención se dirija continuamente a lo que pasa en el alma y toda inclinación que no sea aceptable para Dios sea sofocada al nacer. Con este ejercicio debe estar conectada la oración incesante o interior que consiste en una continua inclinación y dependencia habitual de Dios, incluso en las cosas más pequeñas. Todo esto debe practicarse en un estado de constante tranquilidad y humillación interior ante Dios. Para hacerlo más fácil, el individuo debe buscar la soledad y el retiro, tanto como sea consistente con su vocación externa. Y aquí muestras de sus reflexiones con respecto a la presencia de Dios. El secreto de la presencia de Dios es realmente creído por muy pocos, pero ¿sabéis que si cada uno creyera verdaderamente en Él, el mundo entero se llenaría de inmediato con los santos y la tierra sería verdaderamente el paraíso? Si los hombres realmente creyeran como deben, no necesitarían nada más para inducirlos a entregarse en cuerpo y alma a este Dios amoroso, pero ahora está oculto a sus ojos. Oremos, amados míos, para que Dios sea conocido y manifestado a muchos corazones, y así la luz de su divina presencia, la oscuridad de la mera vida humana pueda ser disipada, y todas las cosas, tanto dentro como fuera del corazón, puedan ser desechadas, lo que impide el crecimiento y la vida del alma y que sólo esta luz descubre y desvela. En toda práctica cristiana no hay nada más universalmente necesario, nada más simple, más dulce y más útil, nada que resume en sí mismo todos los deberes cristianos en un solo acto bendito como la realización de la presencia amorosa de Dios. Los himnos de Ter Stegen se imprimieron en varios himnarios a nivel internacional. En el himnario inglés con melodías en 1933, se le representa con el himno de procesión, Dios está presente, y la traducción al inglés de John Wesley como Dios está aquí. Wesley tradujo varios de los textos de Ter Stegen. La característica central de este himno es su reverencia solemne, precisamente un espíritu no muy desarrollado en los cultos de un gran número de nuestras iglesias locales. Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos del 9 al 13, no encontró a Dios en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un sirvo apacible y delicado. El himno dice en silencio estérmico. Que no estemos tan ocupados hablando a Dios o los unos a los otros, que no alcancemos a oír la voz de Dios para nosotros. Hay un lugar para la quietud irreverente, si bien muchos tendremos que desarrollar la capacidad de realmente escuchar la voz de Dios. A continuación damos paso a la lectura y canto del himno Dios está presente. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante él con reverencia. En silencio estemos, frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente. Y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh, buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega, Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así, tú en mí, seas reflejado y tu amor probado. Amén. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Padre, Oh buen Dios, Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega, Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado.